Hola, ¿cómo está su día? Bienvenidos una vez más a este su canal. Mi nombre es Jessy León para los que son nuevos por aquí y nos encantan las tiendas de segunda mano, pero también nos gusta decorar, así que algunas de ustedes me pidieron decoración y aquí vamos a darle una refrescada a esta estación de café. Miren, estos son los contenedores que por años he tenido y me encantan aún. Me gustan mucho, son bien prácticos, bien útiles y se ven bonitos, pero ya es momento de refrescar esta área. Así que yo en diciembre me pedí estos contenedores en Amazon. Vienen como 8 y salieron como en 23 dólares, creo. Y vean, por aquí ya está lista estas repisas para decorarlas con cosas de segunda mano, algunas y alguna que otra, pues ya saben que las tiene uno que comprar en tiendas nuevas. Aquí voy a poner este cuadro que es mi favorito, tiene unos hermosos olivos por ahí y este cuadro que ya tengo, este cuadro, chicas, ya me desenfoqué. Este libro que ya tengo un tiempo con él, que también lo conseguí por 10 dólares, que se me hizo un súper precio. Y vean, por acá al ladito del libro, no, más bien encima del libro voy a poner esta hermosa tetera que también es mi favorita, me encanta y la conseguí en una tienda de segunda mano junto también con eso que puse ahí, que es un portabelas. Y vean, pues de este otro lado voy a poner esta madera que también se me hace fascinante la forma que tiene y estaba en 4 dólares, pues yo hace tiempo que la tengo. Este mortero me costó como 75 centavos. Es mortajador, no sé qué es mortero, no es mortajador. Bueno, acá también voy a poner esta hermosa maceta que me encanta. Junto con estas plantas, vean, en un color neutro para que combine, para que todo se vea muy bien combinado. Me encantan los colores neutros utilizarlos. Aquí ya está limpiecita la otra repisa para colocar este libro que dice chocolate. Pues que creen, chicas, trae recetas ahí para preparar ricos chocolates. Y este libro que dice una experiencia Starbucks, pues aquí no, chicas, porque me gusta el café bien común, así corriente. Y miren por acá, vean esta preciosura que tengo, que me encanta para moler el grano de café y que huele delicioso cuando recién lo mueles. Me gusta mucho, como les digo, tomar el café así solamente con crema y leche y todo eso. Pero no lo disfruto tanto cuando le pongo muchas, muchas cosas. En realidad no es mi favorito. Solo cuando voy a un restaurante y me lo pido así como cremosito con figurita, que eso sí me gustan. Y bueno, por acá ya están mirando que estoy agregando los contenedores con algunas de mis cosas favoritas de alimentos que me encanta como lucen, se ve todo más limpio, más claro. Vean nada más qué belleza, estoy enamorada de estos contenedores. Y yo se los súper recomiendo. Por aquí me encontré también en una segunda que luego les voy a compartir ese video donde me las encontré. Aquí están todas estas tazas por 4 dólares. O sea que me salieron a un dólar cada una. Qué buena soy para sacar cuentas. Vean por acá qué belleza, están nuevecitas prácticamente. Yo las voy a aprovechar, las voy a colocar aquí, miren, justito aquí abajo de la repisa. Van a ir bien colgaditas, bien bonitas. Vean nada más. No pasa nada, solo tú las llevas a tu casa, las lavas muy bien, ya sea con cloro, su jabón y pues le quitas cualquier bacteria que traiga, lo que sea. Y por acá voy a colgar esta hermosa servilleta o manta que se me hizo bonita ponerla ahí para darle un cambio. Y esta planta que ya tengo mucho, mucho con ella y me encanta. Vamos a darle ese toque verde, pero es un verde muy suave. Si se dan cuenta, no es tan fuerte. Y me encantó como luce. Aquí en la parte de abajo voy a agregar este stand que me costó 2 dólares y se me hizo perfecto para ponerlo aquí. Sobre esa basecita voy a poner este contenedor con granos de café. Miren, por si se me antoja el café recién molido, pues nada más bajo mi moledora y ahora sí a tomar café recién molido. Y también esa me la conseguí en la tienda de Target y me encantó esa bombonera. Vean qué bonito se ve. Esa base la compré bien económica en uno de los recorridos y ya se los compartí. Por aquí voy a agregar el azúcar. Ahí tengo la leche en polvo o la crema en polvo más bien. Y aquí voy a poner nada más este corazón y encima el batidor para espumar tu leche que es genial. Y por acá voy a poner esta pequeña base que me encanta, chicas. Y sobre ella voy a poner esas cucharas, esta miel de maple que casi nadie la usa porque pues no es de su gusto, ¿verdad? Esta taza me encanta. Vean qué bonita la conseguí en la tienda de Target. Ya le tenía ganas, chicas, porque es un color súper bonito, bien neutro. Voy a poner esta cafetera francesa, sí, para sentirnos bien franceses de vez en cuando. Y también ahí queda bien rico tu café. ¿Sabes qué? Se me ocurrió quitar las cucharas de aquí y poner esta vela que me regaló una amiga. Y me encanta el aroma a vainilla. Vean cómo se impregna por toda la casa. Aquí en este contenedor que conseguí en una tienda de segunda mano, para variar, ¿verdad? Me voy a poner estos chocolates, le quité los rojos y dejé estos dos tonos, rosita y blanco y se ve más bonito. Aquí ya tienen, miren cómo se ve de arriba abajo. Vamos a empezar lento para que lo disfruten. Y por allá lo último les dejé otra opción también que me gusta mucho. Por ahí déjenme saber en los comentarios si la dejo de esta manera o con las otras tazas. Nos vemos pronto en un video de recorridos. Besitos, bye bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!